Música Bien. ¿Vale? 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 ¡Vale! Yo me lo he encontrado en el barrio como el chico de la chica. No había pasado el barrio en el barrio. No había pasado el barrio en el barrio. No había pasado el barrio para llegar al barrio. Alhamdulillah, Dios mío, yo me quedé con el barrio. ¡Nos vemos en el barrio! ¡Nos vemos en el barrio! Enhorabuleri digamos que eso se carguen. Tengo un parque. Y a la vez que yo le meto, el área de tener con gente que nos ayude de todos y que nos encaguen. ¡Nos vemos en el barrio! Y hay un parque. Tengo un parque. ¿Vale? Tengo un parque. ¡Vale? Puede, en esa vez. ¡Vale! Tengo un parque. El barrio. ¡Vale! ¡Vale! El Departamento de los Juegos de la Comunidad El Señor me quedó en 26 años, que es un hombre que está en la vida. Y, en el Señor, nos ayudará a tener un objetivo. No me quedó en el debate. En el sentido de que la política de la vida, la política de la vida, me gusta que el pueblo sea discapó y que la gente se convirtió en la vida. Y, en el Señor, me quedó en la vida. Y, en el Señor, me quedó en el sentido de la vida. Y, en el Señor, me quedó en la vida. El Ancari está en la vida de todos los días. En el año pasado, los días se ve el que se muestran en el camino. Se les dañan a los que se muestran. Y nos ayudan a los que no se han cumplido en el primer lugar. El Fariq se dañan a los que se muestran en el camino. En el año pasado, los que nos ayudan a hacer el camino para hacer un camino.